Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ludovico Esfuerza, más conocido como Ludovico el Moro. Él sería un hombre ambicioso que llegó a hacerse con el ducado de Milán, además de estar implicado en distintas conspiraciones, asuntos y conflictos italianos, algo que ocasionaría que fuese apodado como el árbitro de Italia. Esta biografía es realizada por petición de Gracie Espinoza, Ana Pariente, Marta Silvia Jerezano, Flora Norimaki, Martín Tello, Sneider Ariel, Diego Ventura y Fernanda Santinón. Ludovico María Esfuerza nació el 27 de julio de 1452 en la ciudad de Villébano, en el ducado de Milán, actualmente en Italia, aunque existe otra versión que dice que él pudo haber nacido el 3 de agosto de 1452 en el Palacio Real de Milán. Fue hijo del duque de Milán Francisco I Esfuerza y de la segunda esposa de este, la duquesa Blanca María Visconti. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo Ludovico el quinto de sus vástagos. Al ser cuarto hijo varón de los duques de Milán, el niño tenía muy pocas posibilidades de convertirse en duque, así que se convirtió en el protegido de su madre, la cual le entregará una exquisita educación, tal vez con la intención de que el niño se convirtiese en un importante y poderoso señor. Ludovico recibiría clases de idiomas, teología, literatura, leyes, política, administración, pintura, música, danza, equitación, astronomía y humanidades. El niño también practicaría distintos deportes y pasatiempos como la caza, la esgrima, la lucha libre y el juego de palma. El muchacho pronto será descrito como el hijo más inteligente y avispado de los duques de Milán, siendo el que más rápido aprendía sus lecciones y comprendía todo lo que pasaba a su alrededor. En el año 1466 falleció su padre, el duque Francisco I Esforza, así que el duco de Milán sería heredado por su hermano mayor, Galeazzo María Esforza, y para entonces Ludovico tan solo tenía 14 años de edad cuando quedó huérfano de padre. Su hermano, el nuevo duque, pronto entregaría rentas y posesiones a sus hermanos menores. Por esta razón, Ludovico recibió los señoríos de Pantino, Villanova y Oleta, entre otros, además de ser nombrado como conde de Mortara. El joven pronto se instalaría en su señorío de Cremona, donde se dedicaría a la administración de sus dominios, aunque también seguiría estando muy presente en los asuntos familiares, siendo el elegido para acompañar y guiar los séquitos de sus hermanos cuando éstos se movían por la península itálica. El conde ejercería distintos cargos para su hermano el duque. Él sería nombrado como embajador en Francia y en Bolonia, además de ejercer como diplomático en ciertos momentos, como por ejemplo cuando se buscó un acercamiento entre el duque de Milán y la República de Venecia. Ludovico sería descrito durante su juventud como un muchacho bastante alto para la época y de hermoso rostro. Sus ojos y sus cabellos eran oscuros, además de tener látez morena, siendo por ello apodado como Ludovico el Moro. Pese a poseer una notable altura, él no tendría un buen físico y tenía cierta tendencia al sobrepeso, llegando a engordar mucho con el paso de los años debido a que se hacía ejercicio y era conocido por ser un hombre al que le gustaba darse grandes atracones. Ludovico sería descrito por sus contemporáneos como un hombre de gran encanto, ingenioso, inteligente y carismático. Él tenía un gran sentido del humor, además de ser reflexivo, paciente, empático y cercano con sus amistades. Pero con el paso de los años se volvería inestable mentalmente y bastante contradictorio. También sería descrito por sus opositores como un hombre mentiroso, ambicioso, manipulador, tacaño, despiadado y vengativo. El 26 de diciembre de 1476, su hermano Galeaccio sería asesinado al ser víctima de una conspiración ideada por algunos miembros de su propia corte. Así que el hijo de este, Jean Galeaccio Esforza, se convertiría en un nuevo duque de Milán cuando tan solo tenía siete años de edad. Ludovico se encontraba en tierras francesas cuando se entró en el asesinato de su hermano, así que regresó lo antes posible a Milán, y junto a alguno de sus hermanos se pondrían en contra de la regencia que había asumido su cuñada, la duquesa Bona de Saboya, que era la viuda de Galeaccio María y madre del nuevo duque. Aquel intento de reclamar la regencia de su sobrino acabaría fracasando para los hermanos Esfuerza, y Ludovico acabaría siendo exiliado en la ciudad de Pisa, donde pasaría una larga temporada. En el año 1479, el conde se acabaría uniendo a su hermano mayor Esfuerza María, y juntos reuniría un ejército para luchar por la regencia de su sobrino. Pero ambos hermanos serían considerados como enemigos del duque de Milán. Por esa razón, se les acabaría arrebatando parte de sus dominios y las rentas que percibían. Así que los hermanos se vieron forzados a saquear las poblaciones que pertenecían al duque de Milán, para poder mantener así a sus tropas. En el año 1479, su hermano Esfuerza María falleció tras ser supuestamente envenenado por el diplomático Zico Simoneta, que era la mano derecha de la regente Bona de Saboya. La inesperada muerte de su hermano daría más fuerzas a Ludovico para seguir liderando a sus tropas, y empezó a avanzar hacia la fe de Milán con un ejército de unos 8000 hombres, algo que provocara una gran preocupación entre la nobleza milanesa. Finalmente, la duquesa viuda Bona de Saboya se dejó persuadir por las personas que la rodeaban, y acabaría perdonando a su cuñado. Ludovico sería apoyado por la nobleza milanesa del bando de los jibelinos, los cuales consiguieron que Bona de Saboya fuese encarcelada en su propio palacio, y fue prácticamente obligada a cederle la regencia del duque de Milán a su cuñado. Además de que el consejero de esta, Zico Simoneta, acabaría siendo decapitado. Ludovico ordenó que su cuñada permaneciese exiliada en el castillo de Beategrasso, en la región de Lombardía, pero esto haría enfadar a los familiares franceses de dicha duquesa viuda, como por ejemplo el rey Luis XI de Francia. Surgimos una serie de tensiones entre la corona francesa y el ducado de Milán. Bona de Saboya estaría detrás de dos supuestas conspiraciones que tenían como fin el envenenar a Ludovico, y esto provocó que se endureciesen las condiciones en las que se encontraba la duquesa viuda durante su exilio. Nada más convertirse en regente, Ludovico ambicionaba tener más poder dentro del ducado, y sobre su sobrino, el duque, Yanga le ha hecho esfuerzo. Así que empezó a plantearse la idea de casarse con su cuñada, Bona de Saboya. Pero esto no sería posible debido a la mala relación que existía entre los cuñados, además de que Bona estaba locamente enamorada de su amante, Antonio Tassino. Así que tras descartar esta idea, el regente solicitó la mano de Isabel de Este, que era la hija del duque de Ferrara, Hércules I de Este. Pero para el momento de su pedida de mano, Isabel se acaba de comprometer con su futuro marido, el marqués de Mantua, Francisco II Gonzaga. Tras vivirse este fallido compromiso, Ludovico pidió la mano en matrimonio de la hija pequeña del duque de Ferrara, quedándose comprometido con Beatriz de Este, aunque para entonces ella tan solo tenía cinco años de edad. Mientras esperaba que su prometida creciese para poder casarse con ella, Ludovico se involucraría en distintos conflictos como la guerra de los rojos, que consistiría en hacer enfrentamientos entre distintas familias poderosas de Parma, y la guerra de Ferrara, donde la República de Venecia se enfrentó contra el duque de Ferrara. Por esta razón, el regente se unió tal conflicto en apoyo de su suegro, el duque Hércules I de Este, desembolsó una gran cantidad de dinero en tales enfrentamientos. En el año 1488, los diplomáticos genoveses solicitaron el poder reunirse con Ludovico para poner a la República de Génova bajo el poder de la familia Esfuerza, ya que pensaban que al ponerse bajo la protección del duque de Milán, se zanjarían los continuos conflictos internos que existían dentro de la República de Génova, y se podrían defender de la continua amenaza florentina, pero para entonces el regente se encontraba muy enfermo y estaba guardando cama ante su debilidad. La ausencia Ludovico ocasionó que surgiese una serie de revueltas entre las facciones de los huelfos y los jibelinos, teniendo que desplegar al ejército ducal para sofocar tales enfrentamientos. Finalmente, en aquel mismo año, los diplomáticos genoveses juraron lealtad ante el duque Jean Galea Esfuerza y se pusieron bajo la protección del duque de Milán hasta el año 1499. Mientras Ludovico esperaba que su prometida Beatriz alcanzase la edad necesaria para poder casarse, él continuaría con su vida y llegaría a tener algunas amantes que le darían hijos ilegítimos, como por ejemplo con Bernardina de Corradis, que sería la madre de su hija Bianca Giovanna o Cecilia Galerani, madre de su hijo César Esfuerza, además de que ésta sería una de sus amantes favoritas. Ludovico siempre aseguró que él era un gran seductor y que nunca tuvo problemas para conquistar una mujer, gracias a su gran encanto, alardeando de haber mantenido relaciones con distintas mujeres nobles y de su corte. Aunque se cree que algunos de estos romances fueron inventados por el propio gobernante. En una ocasión, él contó a los cuatro vientos que había mantenido relaciones con la duquesa Isabel de Aragón, antes de que ésta se casase con su marido, el duque Cangale ha hecho esforza, algo que ocasionaría que su sobrino se negase a consumar su matrimonio y que provocó que la pareja tardase en tener a sus respectivos hijos. Algo parecido pasaría con su cuñada Isabel de este, ya que Ludovico aseguró el haber compartido en más nocasión su cama y esto despertó los celos del marido de Isabel, el marqués de Mantua, Francisco II Gonzaga. El 18 de enero de 1491 se cebló la boda entre Ludovico y Beatriz de este en el castillo Visconteo de Pavia, en la región de Lombardía, actualmente en Italia. Para entonces él tenía 38 años de edad en el momento de la unión y ella 15. Aquella boda sería muy esperada y fue celebrada por todo lo alto. El matrimonio sería de inmediato declarado como consumado, pese a que la pareja no compartió el mismo lecho, debido a que Ludovico quería respetar la inocencia de su esposa y no quería forzarla, esperando a que ella misma se entregase a él cuando estuviese preparada. La verdadera consumación matrimonial sería un tanto de rogar, debido a que Beatriz se negaba a compartir el lecho de su marido. Según iban pasando las semanas desde la celebración de su casamiento, algunas personas se empezaron a desesperar ante la situación del matrimonio. Incluso el padre de Beatriz, el duque Hércules I de este, envió una serie de cartas a su hija, presionándola para que consumase el matrimonio, ya que temía que Ludovico se cansase de esperar y decidiese anular aquel esperado matrimonio. Ludovico esperó pacientemente a que su esposa estuviese preparada para poder intimar con ella, pero mientras tanto se mostraría como un esposo atento y cariñoso. El regente estaba realmente fascinado con su joven esposa, considerándola muy hermosa y encantadora. Él estaba completamente decidido a conquistar el corazón de su mujer, así que celebraría lujosas fiestas en su honor y la entregaría carísimos regalos. También dedicaba tiempo a pasear con ella o a cazar juntos. Al gobernante le gustaba mostrarle cariño a su esposa, así que era muy normal el que la acariciase o la besase en público, alimentando así aún más el deseo que sentía hacia ella, mientras que Beatriz se mostraba algo frígida. Por esta razón, Ludovico pasaría muchas noches en compañía de su amante Cecilia Galerani, ya que él mismo aseguraba que necesitaba desfogarse. Unos meses después de celebrarse su boda, en la primavera de 1491 se llevaría a cabo la consumación matrimonial, algo que uniría aún más a la pareja que se mostraría muy feliz y enamorada. Es más, el propio Ludovico aseguraba que sus pensamientos ya no pertenecían a su amante favorita, Cecilia Galerani, sino a su esposa Beatriz de este. Dos años después de celebrarse su boda, su esposa Beatriz alumbró al primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Maximiliano Forza, y en el año 1495 nació su segundo hijo, llamado Francisco Segundo Esfuerza, los cuales llegan a ser ambos duques de Milán. Pese a que el matrimonio era bien avenido y los cónyuges se mostraban muy enamorados, se sabe que Ludovico seguiría manteniendo relaciones con sus amantes, mientras su esposa se encontraba enferma o embarazada. Beatriz siempre fue consciente de que su marido tenía amantes y no le daría mucha importancia. Considerando tales aventuras amorosas como simples distracciones para su esposo. Mientras su mujer iba traiendo a los hijos de la pareja al mundo, Ludovico se centró en sus funciones como regente, debido a que su sobrino, el duque Yanga le ha hecho fuerza, no mostraba mucho interés por la gobernación y el regente tampoco tenía mucha intención de soltar el poder. Así que esto causaría una serie de conflictos entre las esposas de ambos, la duquesa Isabel de Aragón y Beatriz de este, ya que ambas ambicionaban el poder como consortes, aumentando las tensiones entre ellas con el nacimiento de Maximiliano Esforza, ya que Beatriz de este deseaba que su hijo primogénito se convirtiese en el futuro duque de Milán, en vez del hijo de Isabel, Francisco María Esforza. Aquellas tensiones dentro de la familia Esforza por el gobierno del duque de Milán ocasionó que el padre de Isabel de Aragón, el rey de Nápoles, Alfonso II, decidiese tomar cartas sobre el asunto, para que su yerno, el duque Yanga le ha hecho fuerza, fuese declarado como mayor de edad y tomase las riendas de la gobernación. Ante estas maniobras por parte del rey de Nápoles, Ludovico salió con el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico y con el rey Carlos VIII de Francia, para que éstos le apoyasen económicamente ante tales conflictos y le reconociesen como el futuro duque de Milán. Además de permitir a los franceses el poder invadir Nápoles, ya que dicho reino era muy deseado y ambicionado por la corona francesa. El 21 de octubre de 1494, su sobrino, el duque Yanga le ha hecho esfuerza, murió en extrañas circunstancias. Algunos sugieren que falleció a causa de sus problemas estomacales que siempre había padecido, además de que llevaba una vida llena de excesos que podrían haber acelerado su prematura muerte. En cambio, otros creen que el propio Ludovico ordenó que fuese envenenado, aunque esta teoría sería puesta en duda por distintos historiadores, ya que hay constancia de que Ludovico siempre se preocupó mucho por la mala salud de su sobrino y le hacía llegar nuevos tratamientos para aliviar sus dolencias. Ludovico se encontró en la ciudad italiana de Plasencia cuando se enteró de la muerte de su sobrino, así que regresó de inmediato a la ciudad de Milán, donde sería elegido como el nuevo duque de Milán por la nobleza, ya que estos no querían ser gobernados por Francisco María Esforza, que era el hijo del fallecido Jean Galea Esforza, debido a que éste era tan solo un niño y temían que los franceses que se encontraban avanzando hacia Nápoles decidiesen tomar también el duque de Milán, aprovechando la corta edad de su gobernante. Los avances de los franceses por la península itálica se le acabaría escapando de las manos a Ludovico, debido a que distintos señores italianos se rindieron fácilmente ante el ejército francés, y éstos empezaron a tomar importantes señoríos italianos, convirtiéndose en una gran amenaza para el ducado de Milán. En el verano de 1495, las tropas francesas tomaron distintas poblaciones melanesas, como las ciudades de Villébano y Novara. Ante esta situación, los nuevos duques de Milán se encerraron junto a sus hombres en el castillo Esforza de dicha ciudad, pero ante la gran presión que sufrió Ludovico en ese momento, él acabaría sufriendo de una pequeña apoplejía que le dejó paralizada una de sus manos y que le obligó a guardar cama, mientras las tropas francesas siguen adentrándose en sus dominios. Ante el estado del duque, su esposa Beatriz asumió la gobernación de Milán y tuvo un papel muy destacable en aquella invasión por parte de los franceses, debido a que ella misma lidera a sus hombres. Aparte de que estuvo presente en los campamentos militares e ideó una buena estrategia defensiva, incluso llegaría a engañar a las tropas francesas y a su líder, el duque Luis de Orleans, el futuro rey Luis XII de Francia, quienes llegaron a pensar que las tropas ducales eran más numerosas de lo que realmente eran, haciéndoles así retroceder. Cuando Ludovico se recuperó de su apoplejía, él asumió el control de sus tropas, aunque permitió a su esposa el poder acompañarle al frente, participando ambos en el famoso asedio de Novara. Finalmente, las tropas ducales consiguen expulsar a las fuerzas francesas de Novara, debido a que éstas se encontraban muy afectadas por el hambre y las epidemias. Además de que el arrojo de su esposa Beatriz obligó prácticamente al duque Luis de Orleans a retirarse de los dominios milaneses. Ludovico no solo sería famoso por su gran ambición o por los conflictos que libró contra los franceses. Él sería un gran apasionado de la agricultura y de la ganadería. Es más, el duque llegaría a tener una granja cerca de la ciudad de Villébano, que sería conocida como esforcesca, donde él mismo se ocuparía las labores del campo y de la cría de ganado. También contrató los servicios de Leonardo da Vinci, para que éste inventase distintos artilugios que le ayudasen en sus labores del campo, además de fomentar especialmente en la región de Lombardía el cultivo del arroz y de la morera, aparte de la cría de los gusanos de seda. Ludovico también sería un gran apasionado de la astronomía y del conocimiento en general, llegando a ser un gran mecenas de distintos artistas, músicos, científicos, arquitectos y pensadores de su época, dejando a su gran legado cultural y arquitectónico en las ciudades más importantes que pertenecen a su ducado, pero especialmente en Milán. El duque también se interesó por los avances militares, llegaron a tener a su disposición distintos ingenieros civiles y militares que idearon la construcción de puentes, canales y fortificaciones. En el año 1496, Ludovico inició un romance con a las damas de compañía de su esposa, una mujer llamada Lucrecia Crivelli, y se dice que el duque empezó a solicitar muy a menudo la presencia de esta dama en su alcoba. Beatriz nunca se había mostrado celosa de las relaciones hasta matrimoniales que mantenía su marido, pero se sabe que aquella última aventura amorosa sí le dolería bastante y se mostraría desesperada, ya que se dice que la duquesa se dio cuenta de que Lucrecia Crivelli no era un amante más y parecía tener dominado al duque. Ludovico dejaría embarazadas a la vez tanto a su nueva amante como a su esposa, algo que será muy humillante para Beatriz, pasando todo su embarazo muy triste y amargada, además de que sufrió la terrible pérdida de su mejor amiga, Bianca Llabona es fuerza. Así que esto la asumió aún más en una continua espiral de profunda tristeza. Finalmente, en la noche del 2 al 3 de enero de 1497, la duquesa tuvo un parto prematuro donde fallecieron tanto ella como el recién nacido. Siendo esta muerte extremadamente dolorosa para el duque. Ludovico enloqueció en cuanto se enteró de la muerte de su esposa, debido a que tenía asumido a que nunca la vería morir, ya que estaba seguro de que él fallecería antes que Beatriz al ser mucho mayor que ella. El duque se encerró por unas cuantas semanas en sus habitaciones privadas completamente oscuras. Después, bestiaría para el resto de su vida de luto y se dejó crecer una larga barba. También prometió comer de pie durante todo un año, además de ordenar de que todos los martes fuesen día de ayuno, debido a que Beatriz falleció tal día de la semana. También ordenó que las paredes y las cortinas de sus habitaciones privadas fuesen completamente negras. Ludovico creó un culto alrededor de la figura de su fallecida esposa, ordenando levantar un elaborado y hermoso mausoleo para ella. También ordenó distribuir monedas con su perfil, además de colocar su imagen en uno de los sellos que llevaba en su mano, siendo este su anillo favorito y el que siempre portaba. El duque también visitaba la tumba de su esposa dos veces al día y hacía todo lo posible para acudir diariamente, pese a los problemas que pudiesen surgir dentro del ducado. Tras la muerte de su esposa, Ludovico se convirtió en un gobernante débil que temía en todo momento el perder su ducado. Un miedo que aumentó cuando el duque Luis de Orleans se convirtió en el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Luis XII. El monarca francés pronto muestra un gran interés por conquista del duque de Milán ante la debilidad de su gobernante y aprovechando que Beatriz de este había fallecido. Las tropas francesas empezarían a invadir el ducado rápidamente debido a que Ludovico apenas recibía ayuda de los demás gobernantes de la península itálica, quedándose así a la merced del ejército francés. El duque decidió huir junto a sus hijos y otros miembros de la familia Esforza, siendo acogidos en la ciudad de Innsbruck por el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en tierras austriacas, el ejército francés ocupó la ciudad de Milán, pero los milaneses se mostraron muy hostiles ante las tropas extranjeras e iniciaron una serie de revueltas. Así que cuando Ludovico se enteró de esto, reunió un ejército de mercenarios y partió hacia el ducado de Milán, con la intención de recuperar sus dominios con la ayuda del pueblo milanés. En el año 1500 se vivió el asedio de Novara, donde las tropas de Ludovico se enfrentaron contra las francesas, pero entre ambos bandos se encontró un buen número de mercenarios suizos, que se negaron a combatir contra personas de su misma nacionalidad. Este gran revés ocasionó que las tropas del duque quedasen muy mermadas en comparación con las francesas. Así que Ludovico intentó pasar desapercibido entre sus hombres y quiso huir hacia la ciudad italiana de Bellinsona, pero él sería delatado por un mercenario suizo y acabaría siendo capturado por los franceses. El duque sería llevado como prisionero hasta tierras francesas, mientras su aliado, el emperador Maximiliano, intentaba negociar su liberación con la corona francesa, pero no tuvo éxito. Ludovico pasaría algunas estancias en distintos castillos franceses, hasta que finalmente fue trasladado en el año 1504 al castillo de Lodz, donde gozaría de ciertas libertades y comodidades. Pero en el año 1508 el duque inició una fallida huida del castillo, algo que provocó el gran enfado de la corona francesa y acabaría siendo encerrado en la torre del castillo de Lodz, donde sería privado de todas sus comodidades y libertades. Finalmente, Ludovico acabaría falleciendo el 27 de mayo de 1508, a los 55 años de edad, en la torre de dicho castillo. Según cuenta la leyenda, el duque murió tras de alumbrarse con los rayos del sol cuando fue sacado de su cautiverio. Otros creen que murió a causa del hambre y de las calamidades que sufrió durante su cautiverio. En cambio, otras versiones sugieren que fue envenenado. Sus restos mortales fueron enterrados en la colegiata de San Orso de Lodz, pero en el año 2009 unas excavaciones sacaron a la luz una serie de tumbas entre las que se podría encontrar la de Ludovico. Ludovico sería uno de los hombres más destacables de su tiempo, ya que no sólo llegó a ser un gobernante poderoso, sino que fue mi culto, llegando a dejar un gran legado cultural y arquitectónico en Milán, además de ser conocido por ser un gran mecenas de las artes, la música, la arquitectura y las ciencias. Este duque llegaría a estar involucrado en distintos conflictos de su tiempo, pero su gran ambición por controlar el ducado de Milán ocasionaría que todo se le acabase escapando de las manos y le abrió prácticamente las puertas a los franceses para que fuesen tomando poco a poco la península itálica. Es más, el hecho de que estuviese involucrado en muchos asuntos y conflictos italianos daría a pie a que fuese apodado como el árbitro de Italia. Ludovico es bastante conocido por las tramas y las conspiraciones que surgieron alrededor de su figura y que incluso él mismo llevaría a cabo para conseguir y mantener el control del ducado de Milán. Pero este gobernante también es recordado por la historia de amor que vivió junto a su esposa, pese a sus aventuras exámatrimoniales, algo que era bastante común en la época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ludovico, el moro. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis otros personajes históricos que como Ludovico serían considerados como una especie de árbitros en su época. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Sara Pérez Gazul. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!